Hola que tal como están, yo soy Dracir Seusaf y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, como ya es costumbre, no olviden suscribirse, compartir este y todos mis videos y seguirme en mis redes sociales. Soporator News and Ensemble of Shadows es uno de los proyectos musicales más controversiales y significativos dentro de la escena gótica. Anna Byrne es la fundadora y vocalista y su misteriosa actitud y la importancia de su anonimato ha servido para crear todo un mundo de misterio en torno a su música y a ella misma. No profundizaremos en su vida ni en la psicología de su mente ya que esa información está en internet y de hecho es bastante escasa. El estilo de su música siempre ha sido de corte siniestro e inquietante, sin embargo siempre ha variado su estilo en sus diferentes álbumes, temas más oscuros y temas un poco más livianos. Desde sus inicios siempre ha mostrado un estilo de canto bastante depresivo y su estilo musical es bastante ambiguo al momento de clasificar. Siempre ha mezclado estilos como el folk pagano, el estilo barroco, el dark ambient, el dark cabaret, todo esto acompañado del ya mencionado trasfondo depresivo, oscuro y lo experimental. Sin embargo su último álbum, Dead and Flamingos, y habla por la mayoría, nos ha sorprendido ya que posee un carácter bastante diferente a sus trabajos anteriores. Se promociona como el primer disco de rock, y vaya que lo es. Sin embargo, si bien es cierto que la mayoría de los temas tiene este género incorporado, no deja de mantener la esencia de Soporator News, así como un par de temas por ahí que tienen el estilo tradicional que todos conocemos. Esta vez se siente un carácter más agresivo tanto en su música como en el estilo de canto, y obviamente también en sus letras. Sin perder el toque existencialista, introspectivo y triste que es característico de Soporator News. Para algunos puede sonar un álbum más sencillo y básico, a diferencia de sus otros trabajos que eran un poco más experimentales, pero a otros nos va a parecer una propuesta mucho más interesante. Entre mis temas favoritos de este álbum están, Morse y Ultima Ratio, Coffin Break, cuya letra es realmente impactante, increíble, se las recomiendo. Spellbound Anteriormente ya han tenido algunos temas que se acercan al post-punk y al rock óptico de los 80, como The Fist of Blood del 89, y la mayoría de temas del álbum La Champagne Deco del 2004. Sin embargo, este álbum casi en su totalidad posee el estilo de rock. Si quieren oír el álbum completo, está en YouTube, lo pueden buscar, y en serio que el trabajo de Soporator News siempre nos sorprende. Espero que disfruten este álbum, así como yo lo hice, que les haya gustado, y también que les haya encantado este video. No olviden compartirlo para que más gente pueda escuchar el trabajo de Soporator News. Si no estás suscrito, suscríbete ahora, es gratis, pero si no lo haces, te voy a jalar las patas en la noche. Un saludo muy especial a Hany de Chile, gracias por seguir el canal y ser una persona muy especial en mi vida. Y bueno, sin más que decir, tal vez los veo a la próxima semana. Gracias. Por favor, que ya se termine el verano.